La luna quiero ver, sobre nosotros descender, junto a nuestro amor Lluvia de plata que cae sin parar, sobre nosotros se pone a jugar Oh luna despliega tu luz, junto a nuestro amor Lluvia de plata que cae sin parar, sobre tus ojos la puedo mirar Oh luna tu alumbras la sed de nuestra pasión Si de mi tu necesitas abrigo, ven sin miedo, yo te lo daré Va con el brillo de la luz el camino, te la diga para ti agiaré Lluvia de plata que cae sin parar, a nuestros besos parece trepar Oh luna se alegra por ti, nuestro corazón Si de mi tu necesitas abrigo, ven sin miedo, yo te lo daré Bajo el brillo de la luz el camino, te la diga para ti agiaré Lluvia de plata que cae sin parar, sobre nosotros se pone a jugar Oh luna despliega tu luz, junto a nuestro amor Oh luna despliega tu luz, junto a nuestro amor Oh luna despliega tu luz, junto a nuestro amor Gracias por ver el video.